No sé qué duele más No sé quién haré hacerlo Pues es lo de verdad No eres un dolor No parás de juzgar O sea la ciencia certa Lo cierto es que soy Y yo Por tener el fondo Escúchate Y yo llamaba Y yo falaba No sé qué duele más 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 Qué duele más No sé 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 qué duele más